Juntos por un futuro mejor. Administración 2021-2024. Benjamón, Guanajuato. Hola, muy buenos días. Los saluda su amigo Goyo Mendoza. El día de hoy estamos recibiendo la entrada de la primavera. Esta estación y época del año que llena de energía a todas y a todos los benjamenses y en general a todo nuestro entorno. En esta ocasión solicito que esa energía con la que llega la primavera, esa energía cósmica nos ayude como benjamenses a que le metamos muchas ganas para que salgamos adelante todos los días. Como siempre lo he dicho, el bienestar y el desarrollo de nuestro municipio no es una tarea única del gobierno ni tampoco de la sociedad, sino de todos juntos haciendo equipo. ¿Para qué? Para que podamos salir adelante, para que trabajemos todos los días por el Benjamón y la sociedad que queremos ver porque creo que nos lo merecemos. Por lo tanto, los invito a que se sumen a las acciones de gobierno, a este gobierno que encabezo que es un gobierno de puertas abiertas y que es para todos ustedes, en el cual siempre encontrarán el trabajo que se merece nuestro Benjamón y que de poco a poco vamos concretando. De igual manera, los invito a que nos sumemos y que de una u otra manera podamos participar en todas y cada una de las actividades que vayamos desarrollando como gobierno y como sociedad. Muchas gracias.